Es cierto, Majin Buu, ¿también puedes comerte a este inútil del Supremo Kaiyo? ¡El Supremo Kaiyo-sama está ahí! Oye, Pícaro, ¿piensas ir a ayudarlo? ¿En qué? ¡No podrás ganarle! ¡Sé paciente! Entiendo cómo te sientes, pero no eres el oponente indicado para él. Claro que no. Si ese monstruo los toca con el poder de su antena, los convertirá en golosinas y se los comerá, ¿eh?